Música ¿Qué onda flotas? Buenos días Aquí estamos en el nuevo video para su canal Cacerías y Amigos Hoy le cambiamos de pescadero, miren Ahí está mi carnal, mi jefe Están unos amigos, aquí el amigo Taurino Estamos en las escolleras de Lechuguilla Venimos a dar un cala Miren, ya tenemos armados los implementos Vamos a estar pescando con las nuevas gomas que les enseñé en el video Gomas cabreras también traemos Y con carnada Vamos a ver qué cae ahorita flota Saludos Pues flota, ya vamos a empezar a tirar Ya está en mi carnal Y como saben Vamos a estar tirando goma Vean Cae Cierra Deja que baje tantito Y empieza Pequeños tirones Dos Dos tirones Vienen recogiendo y dando tirones Vean Recogiendo y dando tirones Y así es el mecanismo que usamos con las gomas nosotros También unas personas agarran, dejan que caiga y le dan tres jalones En lo que recogen tres jalones, miren Lo que recogen tres jalones Y así se va A ver qué tal Flota Nos venimos de la casa A las cuatro de la mañana Para llegarle aquí antes del amanecer Vean Que chulada Ojalá y peguemos algo Aquí hay más flota A ver qué tal nos va Acabo de ver algo aquí Que no me lo esperaba Anda una tortuga de mar A ver si se logra ver Saca toda la cabeza Flota Lo único Bonito de aquí Vaya Que vean Muchos animales Ahorita se están viendo las tortugas Que salen Y así ya miren A ver si se ven Los delfines Vean Hacia donde está la puta de la caña Ya vean Allá están comiendo los delfines Vean Vean Espero Y se logren ver bien De aquí hasta allá Les voy a hacer el zoom Vean cómo están comiendo Qué belleza señores Esto es lo bonito Aquí nos trajeron Los amigos de Pesca y amigos GoPro Que allá andan Mira la tortuga Aquí nos trajeron Qué buena Miren Dos tortugas aquí Andan Qué bruto Me voy a A ver Me voy a quitar esto La verdad Casi voy a dejar De pescar Por ponerme a ver Estos animales Flota aquí Les digo Donde las tortugas De mar Van a los delfines Volteas para los lados Y ves pescado No hay pique Eso sí No hay pique Desde la mañana No hay nada de pique Pero se ven mucho Peja aguja Y todo eso Pero qué belleza Aquí vean Chula playa Y andan las tortugonas Aquí cerquita 10 metros A lo mejor No unos 15 metros De nosotros Se ve que andan comiendo Aquí se ve que andan comiendo Y sacan la cabeza Sepa para qué Pero me imagino Para respirar Pero qué bonito Aquí llegan las tortugas Porque allá En el fondo De las casas Hay un centro De investigación Y pues Ahorita le vamos a parar Un ratito al señuelo Porque no queremos Que se nos pegue alguna Porque también Pues atacan Como comen peces Atacan el señuelo Y pues se la llevan Vean a toda la banda Qué belleza flota Vamos ya a la segunda A la segunda parte De este video Vean qué chulada Ya va la flota Yo como Tengo el problema En la pierna Me llevo a caer Aquí Van a tener que Mandarme los bomberos Vean nomás Qué belleza Y así nos despedimos Con esta toma Aquí Una hermosura Aquí en Lechuguilla Y aquí acabamos Las piedras Señores Tiene una chancla Flota Pues ya nos venimos Aquí Miren Estamos en El Porro El restaurante El Porro En Lechuguilla No cayó nada Pero dice No cayó nada Pero mira Que dijiste Les voy a enseñar Cómo pescamos Los de pesca Y pegamos aquí Vean nomás Aquí Qué belleza Aquí vamos empezando Aquí vamos a rematar El video Vean ahorita Lo que nos van a traer Mira Papacito Conmigo ni te metas Ahora amigo Qué Qué nos va a invitar Primero Primero Unas manitas De cangrejo Enchilpayadas Amigos Miren Nomás De entradita En la plantrada Que vamos aquí Para que calen No hubiéramos Ni madrugada No hubiéramos venido Nomás a comer Miren Miren Amigos Miren Qué chulada Ven Pura manitas De cangrejo Aquí Buenas ¿Qué tal están Unido? Brutales Brutales Algo Algo bello Chequen nomás Aquí era Tortillitas a mano Pártela Pártela Un cachito Aquí era un cuadrito Ven aquí Nos vamos a echar Unos pulpos También Miren Unos pulpos Almojo Del ajo Y ya de aquí Las metes Aquí era Al juguito Este que salta El enchilpayado Padre mío Y ya después ¿Cuándo estamos Cachetones? ¿Qué tal? Una belleza Esto frota Y ahorita viene El plato fuerte La especialidad De aquí A ver amigo ¿Y qué sigue? ¿Qué hermano Nos vas a invitar? Mira amigo Lo que sigue Mira ¿Sí pegó el robalo? El que agarró Cristian Era Robalito Robalito De 5 kilitos Ay padre mío Camaroncito Era el que agarramos Ahí en el río Chulada Y unas Unas jaibitas Una jaibitas No que jaibitas Jaibonas A ver Sácalas Sácalas Mira Y es la mitad Nomás Como te gusta Es la mitad Papá Vamos ahorita A echarle aquí Golpe flota Ahorita me sirvo Y les enseño Que tal Mira La cabeza Yo no sé Que fuimos a hacer A las piedras Allá a Torino La habían traído Aquí desde el principio Chulada Mira Mira que cachetón Flota Estoy botando El arpa ya Mira Aquí está Hemos comido Más Que un perdido Vean nomás Miren nomás Qué chulada Casi está Detrás de mi papá Casi Casi está El caldo Transparente Mira Qué belleza Ahí Disculpen El antojo Flotado Y ahorita Ya rematamos Aquí con un torito Nomás nos falta Que nos acabemos Estas medias Cazuelas Y uno se les rajó Ya nos rajó Este tigre Qué bárbaro Está uno de raja Yo le tengo fe No me rajó Ni botado No me rajó Ni botado Vamos a ver Ahorita Sacando esta Amable a la orilla Nos vamos a ir A dónde nos va a llevar A ver la sirena A las iguanas Posa a las iguanas Posa a las iguanas Nos vamos de aquí Nos vamos a ir a meter Allá En cuero Flota De cacerías Y amigos Ya nos vamos Miren Aquí estamos saliendo De lechuguillas Lechuguillas Chulada Flota A ver si venimos vacío Flota Casi no Mira como los traigo Mira como los traigo Sale Flota Así quedamos Saludos Ahorita nos vamos a la poza Y ya despedimos allá Vamos allá a la poza A las iguanas Miren Flota Ya llegamos aquí A este destino turístico Taurino Aquí Espere Bájate la camisa Para que no se te vea la panza Aquí vamos a salir Esta es la primera colaboración Que tenemos aquí Entre los dos canales Nada más que Los dos canales Los dos canales Nada más que no hubo pesca No hubo nada Pero mira lo que le traemos Que destino turístico Venimos a ver este destino turístico Que dice Lo voy a llevar allá Que me voy a subir A la piedra aquella Y me voy a tirar un clavado A sumar Que belleza aquí Estamos en Pozo a las iguanas Pozo a las iguanas Aquí como se llama El lugar Entonces Carranza Carranza En Emilio Carranza Flota Vean nomás Que agua Tan bonita Tiene aquí No está verde Porque está revuelto Viene revuelto Miren nomás Esas piedras Aquí todo esto Una belleza Y aquí no pega Con el chuzo O que Si Aquí pega Perdón flota Pero estoy lleno No que estamos Reventando banda Fuimos a comer Como unos perdidos Pues así va a quedar Este videón Vean A lo mejor Ahorita echamos Un poquito de carnada Aquí Pero vean Que bonito Está esto Pues sal Amigo Octavo Muchas gracias Por la invitación Hacia acá A tu tierra A ver si comimos Venimos a estar soleados Próximamente A ver si hacemos Ya una colaboración mejor Sí Entre los canales Ya para que haya Una pesca mejor Esta vez nomás Venimos a reconocer El terreno Y la verdad No hubo pique Hubo más flota Y nada Y el río revuelto Está revuelto Ahí nos quedamos Con las cosas Por las cañas Y este hombre Tenía los chuzos Y todo La boya Y todo el desmadre Pues sale flota Saludos a todos Vayan al canal De Pesca y amigos GoPro Pesca y amigos GoPro Y cacerías Amigos Sale flota Se lo lavan Miren flota El último Si hubo pesca Aquí Miren nomás Aquí El amigo Taurino Se metió Dice Vamos a calar Para que conozcan Un guapote De los de acá Y vean Nomás a ver Mira Una cuartita Que chulada Flota A ver nomás Mira la hermosa Pues la fritanga Ahí ahorita A ver A ver Si echa Otros dos Si no viene Con nada El caldo No viene Con nada A ver No viene No viene Audio